hola bueno les voy a enseñar los acordes de te quieren nada más así ustedes ya me pueden mandar sus versiones a mí me encanta cada uno ahora puede ser como quiere si sabes tocar la guitarra si más o menos y muy bien todo bienvenido acá lo importante es divertirse y compartir un rato bueno voy a enseñaros un método muy simple y voy a tratar de cantar la canción con los nombres de los acordes espero que me salga esto puede ser un verdadero papelón bueno empieza el sol mayor se queda poquito ahí y va a la menor otro poquito se queda después nos vamos para el re después al do y después un poquito al sol y al re siete o re séptima como quieran eso lo repetí dos veces y el estribillo dice empezando el sol alto que me voy al si siete después me paso al mi menor y al sol siete al do y al re siete pues se los describo eso lo repetí dos veces también y el puente que sería lo del perro y el puente sería y el puente sería do re siete y vuelve al estribillo te quiero y nada más ya tengo las valijas preparadas me tomo el palo sin decir tomo el palo sin decirte nada si al final todo me da igual y quiero agradecerles muy especialmente a los auténticos decadentes que me autorizaron para utilizar un pedacito de su canción al final ya escucharon que termina diciendo se llevó a mi corazón intenté encontrar algo mejor pero solo me parecía que eso era lo ideal así que muchas gracias auténticos por haberme dejado utilizar el final de su canción para el final de una canción mía diga la música mandenme sus covers después si quieren obviamente pueden reemplazar todos los acordes por cejilla en vez de por ejemplo hacer el sol así lo podemos hacer así y el la menor así y el re así ah como se y el do bueno espero sus versiones y el do y el do y el do